El gobierno municipal de Oscar Almaraz Esmer no se ha preocupado por el cuidado del medio ambiente y la salud pública, pues no se ha interesado en hacer manejo adecuado de pilas, basura electrónica y otros residuos peligrosos, señaló Carlos Paniagua Arias. El representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el YETAM consideró que el presidente municipal de la capital tamaulipeca pone en riesgo la salud de los victorenses al olvidarse de un tema tan importante. Indicó que al no existir un manejo adecuado de desechos tóxicos, se expone a la población a enfermedades mortales como diversos tipos de cáncer.